Bailamos de día, bailamos de noche, los muñecos salen, después de las 12, bailamos de día, bailamos de noche, los muñecos salen, después de las 12, bailamos de día, bailamos de noche, los muñecos salen, después de las 12. Dibri, 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 dibi, 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 ¡Sube! Esto no es filosofía. Los chukas en carita cuando la tienes prendía. Y tú dijiste que no era mala, que el amor no lo sentía. Fue de un malo que te enamoraste y ahora te dolía. Y hice el che de los versos, pa' el que no me conocía. Yo me hice un chuk y fue rodeado de la palomería. Mamí era bruta así, faltaba con la correa, me prendía. Pero mientras mamá me daba en la calle, mamá me perdía. Y es de la presión, la decisión de un menorcito que nació en la parte atrás de un callejón. Aquí se han metrado en medio de la discusión, donde cuando está brillando te mandan una misión. Woj's, el de tú saber por qué y no de qué es el de pues pepino de parma. Daveres, 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 daveres- te. Daveres, 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 Defi, digi, devi, divedi, 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 divedih, divedi, divedih, divedi, divedi tADE. DUFFI! DAVERES, 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 DAVERES. Daisy, DAVERES, 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 Instrumental. Aaaaa... Aaaaaaa... Estas perritas me los mamas toda la hora cuando jueves se culo ya me fueron asentuadora chen, 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 chen vamos allá, vamos allá Música Música ni na voy a decir, ahora me van a hablar ay, perico y tarco lo que traigo en el barco esto es perico y tarco lo que traigo en mi barco mucho perico y tarco lo que traigo en el barco ay, perico y tarco lo que traigo en el barco Oh, 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 oh Oh, oh, oh No me quieres bailando así, me quieres bailando así ¡Truchoy! ¡Trucho! ¡No quieras decimes mío tu careta, yo la vi! Soy 27 foguolo, pegué en todo el país Si te pasa te doy una salsa como Franklin Ruiz Soy la para de la para que más te puedo decir Y mmm, se me embala mmm, ja, dice mmm, se me embala mmm, ja, dice No me tiene bailado así, me tiene bailado acá No me tiene bailado así, me tiene bailado acá Me tiene bailado acá, me tiene bailado acá Estas perritas me las mamas todas las horas Cuando jueves século y llamo por la espectadora Mmm, 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 con los últimos los días Que no me jodas te lo he dicho, tú, la botita ahí llena de chicho Te damos entre la cara, también en el pecho Por pasarte con nosotros mamá bicho Diablo que sicario, que sicario, nada más dimensiona Para olvidar que suena, ay, yo no quiero la condena Por un coro, mamá, lleva que después que me pegue Se le rebotó la dema Yo soy de Takirunto, directo Sube. Suscríbete al canal, dale like, comparte, dices, vamos allá. Con las hojas en el cuello me encuentro yo, y no sé quién carajo me la tiro. Con las hojas en el cuello, con las hojas en el cuello me encuentro yo. Con las hojas en el cuello me encuentro yo, y no sé quién carajo me la tiro. Con las hojas en el cuello, con las hojas en el cuello me encuentro yo. Quieren verme en el suelo, me quieren dar piso y mándame pa' lo yo. Lleando de odio, prendiendo pelones, quieren mí, pero Dios. Y tírate pa' que veas, si eres mi trinota para lo que cargo en la cintura. Quieren que te la crean, pueden falso y les denotas, dele vuelta de más. Oh, yeah, fregándome a traición, halándome pa' atrás. Se dejaron ver la cara, la maldad. No tienen valor, no, no son puros na'. Oh, yeah, fregándome a traición, halándome pa' atrás. Se dejaron ver la cara, la maldad. No tienen valor, no, no son puros na'. Con la soga en el cuello me encuentro yo. Y no sé quién carajo me la tiro. Y con la soga en el cuello, con la soga en el cuello me encuentro yo. Oh, 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 oh. Oye, oh, oh, oh. De maldad es que tú vives y me quieres atrasar. Me tiras de la soga cuando te di la espalda. Tú demás no se tarda, pa' lento penetrar. Que te cuide Jehová, de peine manga larga. Y yo que estoy con Dios. Y tú eres traicionero y te gustan los sonidos. Y prende un pelón al santo que se pinta pa' querer correr con tu. Chau. 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 Qué bien. Como ya, muevas vainas, DJesco. V condemned to play. No, 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 espérate Harrison, que tú eres de la Cuba Applino. Ay Palopino, 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 Palopino. Y digo, pi çok. Pi, pi, pi po 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 po. Pi, pi pi. Pa 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 Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Yo tengo un Lion que tengo un no Valentino. Yo no le paro nada de eso, yo no me la doy en fino. Cuando bajo pa' las cuatro me olvido de mi destino. Prendo un vino y imagino que me vivo la de acá chino. Pasamos un vino que me quiero poner como Nino, con los ojos chinos y me alandreo como un asesino. Lo tenis con la gorra y todo lo nuevo. Tienes que gozar tu vida antes de que estés la blandino. Pa' los pinos, pa' los pinos, pa' los pinos, pa' los pinos. Tienes que gozar tu vida. ¿Para dónde? Pa' los pinos, pa' los pinos, pa' los pinos, pa' los pinos. Tienes que gozar tu vida antes de que estés la blandino. Y digo pi 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 pa 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 Boy 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 Boy, ¿por qué? Bayba a petirme un vino, que si no es para la forefront, es para los finos. Con lo chuuki, pal modified a todo lo que me aquino. Si me topan lo asesino saben que los extermino. Ay, y es miedo que le tienen a la gripa. Ay pa' los finos, 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 pa' los finos. Ay, nido, ay, nido. ¡Ay, rumbo, hay fiesta! ¡Muy, papá y nada, dale! ¡Que vida la mía! No te olvides de mí, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en In Group A Boy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no estás en eso, ponte clara que me voy Y abrí los ojos y me molla los gallos, yo soy Hellboy No, no, Hellboy, renovación desde hoy Si tú no estás en eso, ponte clara que me voy Hoy abrí los ojos y me molla los gallos, yo soy Hellboy Buenas de mí, porque soy una persona nueva Que me restaba de Singadear una Jeva nueva Hace rato y ha cambiado el sistema, porque Sing commencement Yo no causa problema, lo material se queda y lo que uno vive es lo que se lleva. Me pongo feliz cuando parece una cueva, que me cinque el tejillo y que me degolle la jemmy si te cose dura ven ponme a prueba, boy, 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 boy. No te olvides de mí, mira que lindo estoy, soy como soy, un chico malo en Inglubba, boy. No te olvides de mí, mira que lindo estoy, si tú no estás en eso, ponte clara que me queda, boy, 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 boy. Toma en Salina builder. RR y a mí que dos brazos no pa' vos . Hay don albe, oh, oh, chico. Hay don albe, 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 oh, chico. Rumba. A y Donald 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 ve Lou 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 readily a ah e to ki to ki to a a to ki to ki to ki to ki a te un hielo Toki tú o alla witnesses simplifica a continuity no paga uno de 30 en la boca una mala que te si me cuándo la pared la choca tu vocabulario miente En este coro no se nota. Y a todas las que tú se tiras como bola te rebota. Tú quieres ese contenido conmigo para hacer paquete. Casi, casi pegado con una nota. Diguiro, te lo cuero. Nada más dicen, ta, ta, pa' que la mata. Yo espero que tú la aguantes, Rulay, cuando estés en paquete. Yo espero que tú la aguantes, Rulay, cuando estés en paquete. Yo espero que tú la aguantes, Rulay, cuando estés en paquete. Yo espero que tú la aguantes, Rulay, cuando estés en paquete. Está bueno el clima. Está bueno el clima. Probablemente esta noche, mami, se te da pileta. Y si tu marido llega, le vamos a dar con tableta. Solamente si me sube, le voy a sacar una teta. Cuando veo los peines grandes, divariando todo el tema. La que tú sigas en OnlyFan, yo la pongo acá que en cubeta. Asurado, sin abanico, es que es loco, la machaca. O sea, yo sigo el cuero, porque ella la que gana. Por más que tenga Rulay, la nota no me lo metes en paquete. Yo espero que tú la aguantes, Rulay, cuando estés en paquete. Yo espero que tú la aguantes, Rulay, cuando estés en paquete. Yo espero que tú la aguantes, Rulay, cuando estés en paquete. Rulay, cuando estés en paquete. Jaja, ya vay. savoir coca cola, tú también el pan, no la mencionan, pero se llenan, pegaron los discos, pero no se buscan. Y enrola, papi, si quiere que te entregues, pero gocineo, quiero, quiero que le lleguen, insiste mucho el bulto, me frenate en un Mercedes, ¿cómo así? Que pa' la cabaña tú no tienes. Enrola, que esa sucia lo entrega sola, mírala que lo de Lola, ya la subió en la Coca-Cola, tú te me salvabue de carambola, que esa sucia lo entrega sola, mírala que lo de Lola, ya la subió en la Coca-Cola, tú te me salvabue de carambola. Entregalo tú, si no te hago compu, y el truchito pa' la cita no le toca a Malibu, no vengas con tus pantallas, yo soy más malo que tú, yo te doy cero y flaquita, no brego con Majibu, ay, sí, yo espirito, diablo, qué lindo culito, tu marido un venadito, si parece a dos visitos, te comó como un delito, ahí en la casa de... No parámonos, parámonos. Se la apagó el finito. Ah, di que tú eras santa, me decía. Tengo la, esa sucia lo entrega sola, mírala que lo de Lola, ya la subió en la Coca-Cola, tú te me salvabue de carambola. Esa sucia lo entrega sola, mírala que lo de Lola, ya la subió en la Coca-Cola, tú te me salvabue de carambola. motiva en la Coca-Cola, tú te me salvabue de caramba. Estamos truchos hoy. Qué vida la de uno. Vamos allá. Uno suéltalo 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 suéltalo. ¿Dónde está que no ríen ya lo vi lo vi que suéltale? Dale, suéltale uno, suéltalo, suéltalo todo, suéltalo todo. Dale, suéltale uno, suéltalo, suéltalo todo, suéltalo todo. Dale, suéltale uno, suéltalo todo, suéltalo todo, suéltalo todo. Dale, dale. Pero el chaca no ha llegado, ¿el bote dónde está? Oye, con unos peines de regleta que le puse a la vereta y tu cuero quiere que allí yo se lo dejo pelado. Ya le sueltamos pileta, tan caliente toda la testa de la ráfaga de bala que sueltan desordenado. Renando solo al bloque quieren depurar el piquete. La manera de pisarle la cabeza con los aretes. Ya compramos mucho fuete, tu careta de juguete. Tú vas a sentir la presión si en este coro tú te metes. Dale, suéltale uno, suéltalo, suéltalo todo, suéltalo todo. Dale, suéltale uno, suéltalo, suéltalo todo, suéltalo todo. Dale, suéltale uno, suéltalo, suéltalo todo, suéltalo todo. Dale, suéltale uno, suéltalo todo, suéltalo todo. ¿Y dónde está que corríen? 08 no lo vien. Su careta es permanente, por eso no se ve bien. Y si tú un bulto con 300 saques el hierro y se mueven. Tienen el sonido hembra, hablan mucho pa' correr. Ya andamos alterados, un tro de peine, miji mau. El voltaje que yo tengo y todavía no ha quemado. Un amperaje pa' la calle, si lo veo te han quedado. Le solté por la moca, te juro que te han cagao. ¿Y dónde? Dale, suéltale uno, dale, suéltale uno, dale, suéltale uno. Es más, tome todo peine pa' que lo va a ser todo. Dale, suéltale uno, dale, suéltale uno, dale, suéltale uno. Se tiró pa' la 40 buscando un clandestino. Con la mala en la cola y con la perra engancha. Se tiró pa' la 40 buscando un clandestino. Con la mala en la cola y con la perra engancha. Se tiró pa' la 40 buscando un clandestino. Con la mala en la cola y con la perra engancha. Un peñón de moli, cálgabe en los bolsillos. Prendí un taco de maris y una empezó a fumar. Y después de dos patas le dio la parida. Se le encaramo' el mono y no quiere bajar. Una nota pa' los melocos no dicen na'. Na 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 na. Que ya que, que ya que moriré. 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 Un clandestino de pingos de a to' los bloques calentón. La ñañi con la chipa y el ñoñi con el tablón. Tigger y Pariguayo, policía y el Jose Astor. Vendiendo pastillita y maría en el callejón. Baja a la favela pa' que siente el calentón. Doña oña haciendo moeca a la doña prendiendo un blón. No te la de de tigre, ya bobe un palomón. Aquí no se vive tigre, bienvenido al fogón. Que ya que, que ya que moriré. 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 Después de dos patas le dio la parida. Se le encaramo' el mono y no quiere bajar. Una nota pa' los melocos no dicen na'. Na 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 na. Que ya que, que ya que moriré. 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 De película se vive aquí si sobran los caquillos. Los monos haciendo sus tranzas frenaron pa'l clandestino. Un cilindraje de pingota a todo el mundo a soltar pa'llino. Motosombi y el DT ubicando en el callejón. Soltando pepaso salieron con el cañón. Se armó el corredero y el fumando y otro blón. La nota de pingota no se puede ni mopé. Pero la mente le dice que lo enrollé otra vez. Se tiró para por y buscando un clandestino. Con la mala en la coli y con la perra engancha. Peñón de moli y cálgabe en los bolsillos. Prendí un taco de amarillo y un beso a Puma. Después de dos patas le dio la válida. Se le encaramó el mono y no quiere bajar. Una nota pa' los melocos no dicen na. Na, 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 na. Que ya que moriré. Que ya que moriré. Que ya que, que ya que moriré. Que ya que, que ya que moriré. Que ya que moriré. Oye, oye, a. Mami si tú supieras. Que por esa chapa yo estoy desesperado. Y mami si tú supieras. Que en un 115 yo freno en todos lados. Mami, si tú supieras, voy tranquila, no tú por la escalera. Mami, mami, si tú supieras, voy tranquila, no tú por la escalera. Oye, mi pese a ti llego, mamita, si supieras que por ti tranquilo. Yo subo la escalera, rodando por la calle, tú caminas en la acera. Le dije que si el nombre tiene una decena Le prendo la guagua y después prendo la mata Y que la rompa cuando baja y se arremata Y que le despisaba Oye, mami si no supiera Que por esa chapa yo estoy desesperado Y mami si tu supiera Que en un 115 yo freno en todos lados Mami si tu supiera Siempre todos los días con un vlog 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 Me quiero andar por los tobillos. Ando con un 30, no me encasquillo. Con pila de crucifío, parajo en el capotillo. Tengo un baile dramático, los mineros me regaló. Los domingos me combino con la glow. Los domingos me combino con la glow. Y le doy para los minas, pa pa palo, pa palo, pa palo mina. Pa lo pa pa palo, pa palo, pa palo mina. Si se tiran la tablita, los monos le doy pa'l capo. Capo, capotillo, capa, boca, capotillo. Y que no me llevan preso si yo ando limpiecito. Y con un 30, y con un 30. Y no me llevan preso si yo ando limpiecito. Y con un 30, y con un 30. Siempre todos los días con melo, capillo. Siempre todos los días con melo, capillo. Siempre todos los días con melo, capillo. Siempre todos los días con flot. Siempre todos los días con melo, capillo. 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 Menos perros de capé, me gusta a mí salir los fines de semana. Antes para buen 30, vendiendo hielo a 30. Los monos queriendo cantarme 30, yo fundio con el 30. Y todavía yo no admito uno más lindo que yo. Siempre todos los días con un flow, capotillo. Siempre todos los días con un flow, él lo mina. Siempre todos los días con un flow. Tirando tiros pa'l aire. Capotillo lo mina a los Freyler, 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 Que le llegaste que te vino la subiste, no lo cojas chiste. Quiero un chinde nota, tú me diste. Qué malo de donde, malo soy yo que te diste. Fuiste que bandido soy un malo. Que flow, que flow, vamo allá. Y que bandido soy un malo. 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 Que mal estoy, que malo soy, que malo soy. Que malo soy, que malo soy. Que malo soy, que malo soy, que malo soy. Que malo soy, que malo soy. Que malo soy, que malo soy. Que no, que no, que no lo amparas. No ocurre ni que vengan hermanadas. Randy nos repite el culo, me dice que son la Sara, bien pasado del cilindraje. Yo no ronco 6 K, sala. Te bregamos, alante antes que tú cojas la saca. Motivo te llevaso por tu blog que yo solté. Ustedes quieren reviose y a todos esto les vale. Que palen, me killen frente a esta vez que es lo que es. Los vampiros bloqueamos y te bregamos de una vez. Es que bandidito. ¡No va, papay, no va! Si te agarro por katanga, ma, tú no te salvarás Eje, ñem, ñami, ñem. No te cansarás, como él te guaujnicas. Pero no lo soy lobla. No me gustan los sonidos, pero yo no me voy ensalcas. Los vampiros, somos malos, los vampiros somos malos. o que vampiro y yo neta tengo los cueros y muchas papeletas le doy nota a los asesinos y los que mueven la mantel Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas, le doy nota a los asesinos y lo que mueven la manteca. Todo enfrento un caso como Arruca, un peta entre tantos misioneros, ¿no? Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a los que mueven la manteca. Milloneta, 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 yo soy el que le da nota a los que mueven la manteca. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca Puedo enfrentar un caso como Anuel por la clopeta Entre tantos misioneros no las dejó en la gaveta La ropa la tendí en la cancha, dormí en la plazoleta Monté tres giles y mermé con una cegueta Yo llegué a montar con Jens y con Gina en el corona Se vetean de policía y como trescientas pistolas Hoy tengo mujeres finas, también rabandolas Bandidos for life, más de dos nunca una sola Mami, tú no fuma ni enrola Siéntate en el mueble, pon al burro y sóbate la popola Un huidero en la calle como que yo salí ahora Los tígueres me la dan a Terroli sin payolora Nunca me estoy en la Beni, por la gente que controla Soy como un hoyo en la empresa que nunca pasó de moda Pusimola y Coca Cola, tengo el inglés meen el vaso Co haciendo millones y no se muevo en el pedazo Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Y yo soy el que le da nota a los que muestran Peca Milloneta, 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 Milloneta Cu earth, per y mucha papeleta Yo soy el que le da nota a los que muevo es la manteca Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Yo soy el que le da nota a los que prende la clopeta. Ellos ofrecen un caso, hice tres por la fuleta. Y tanto chota en la calle que hay que trabajar con careta. Yo estaba amanecido, buscándome lo mío. Entraron los encubiertos, corriendo pa' el caserío. Yo hecho un pique y de estos los paletes escondidos. Y la pistola, la clave, correo para mío. Es feca, tú me gastas un millón en la jibreta. No es feca, me gusta el natural y también hecha. No es feca, que tú le hiciste el culo y la teta. Pero ella está llamando, quiere que yo se ameta. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota. Mucho cuarto, mucho efectivo, Díaz. Milloneta, 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 Llegó ese cargamento. Ay, Dios mío, Diego. ¿Dónde se pone duro que vamos a frenar de caco? Un flow así de cala uno lo que pinta el capo. ¿Dónde se pone duro que vamos a frenar de caco? Tu flow así de cala uno lo que pinta. ¡Vamos allá! ¡Sube! ¡Eh! . . . . Son wookie por aquí, campaña por allá. Esos wookie por aquí, campaña por allá. due' mela entera que reserteza. Eso' wookie por aquí, campaña por allá. due' mela entera que reserteza. Quiero pasalo de caco, 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 de caco. Pero te caes con el duro que vamos a frenar de caco. Un flow de delincuentes, yo la popo hacia el zapato. Aún el de 30 siempre combiarte el pato. Soy igual que los cueros que ando atrás de mi cuarto. Soy vi tu champaña , no me dañen la fiesta. Soy en una alta y la mola y me tiene seco. Y me diste duro que yo el mismo te espaleco. Que estoy en una alta con basuelas, no te hablo de molinos. Me cago, 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 me cago Cuando me voy a morir, no voy a tijeras y de todo. Tribu y de todo, yo que tribu y de todo. Cuando me voy a morir, no voy a tijeras y de todo. Ay, qué linda me mira esa perrita. Qué linda me mira esa perrita. Qué linda me mira esa perrita. Yo la pongo de frente pa' pelar la cosita. Qué linda me mira, qué linda me mira esa perrita. Qué linda me mira, qué linda me mira esa perrita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Si te gusta el sexto, a mí me gusta el sexto, 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 ay, qué linda me mira esta perrita, la pongo de espalda pa' pelarle las cositas. Mami, tú estás rica, contigo cero cuica. Yo estoy cien típicos, peinando las pistas, pero no desde Babylon, cerca de Huachupita. Pa' darle una peleta maldita, la nalga la tiene grande y eso es lo que más me cita. Tiene de un cuarto sin goles no necesitas y... ¿Cómo? Podre星 de to … … Ella ahí fumaba Marlboro Rojo, tiene un brazo lleno de tatuajes, es loca con el chigraje, Me lo ché con su baby gel y con su maquillaje. Una malita con voltaje. Peyota Bobo, ven y pármelo, báilame con ese flow flow. Ven y mueve el culo, venga al ritmo del dembo. Todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo-yo, no me haga yo-yo. Peyota Bobo, ven y pármelo, báilame con ese flow flow. Ven y mueve el culo, venga al ritmo del dembo. Todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo-yo. No me haga yo-yo. Peyota Bobo. Ay, uuuh, antes nota, con una amiguita, cinco mil y cinco mil, pa' darle duro en la pita, limpiecita, en busca de un truchito, pa' darle pa' atridir si no frenan en la cita, una verde que la puso chinita, con la cola pa' subir que se siente chochaíta, y pile loquita, se llena lo solita, ca-ca-ca-ca-ca, su nota nadie se la quita. Comparte, dale like, suscríbete al canal, ayúdame ahí, vamo' allá. Ay, peyota, bobo, ven y para melo, báilame con este flow, flow, ven y mover el culo, ven arriba, deseo, bobo, todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo-yo. Par de colombianas que hay allá atrás, par de venezolanas. Ven y para melo, báilame con la trucha, no se puede dar luz. Todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo-yo, no me haga yo-yo. Con po— Boy. Hay una paia de paso, dala, mami, siendo muerca. Después de Cali, no te me desaparezco y te voy a dar tan duro. Mami, yo te lo juro que quiero que se me quede en la mano tu peluca. Ay, maluca. Tú no le para si a mí me gusta, tú la que a mí me pone en ruta. Pero mi loca, conmigo come lo que aparezca Yo estoy fundido con mi muñeca Los patrones no quieren salir en cámara Están involucrados Las mujeres que están allá atrás, por favor Que me tiren un grito Vamos allá Escúchalo ahí, escúchalo ahí Exactamente, que están truchados Grita, coñazo, grita Exactamente Buscando con quien choca para cometer un accidente Prepotente, ando con el transparente Prepotente, ando con el transparente Prepotente, ando con el transparente No me gusta más el rolo porque me pongo indecente Prepotente, prepotente, prepotente Ya no tengo ese valor Dicé pa' vendo un compañero Que me mate Dios primero, antes de Dios un santero No, esa fama no la quiero Mejoro mil veces plantarme arriba un kilo entero Te la dejo pasar, aunque un día me la cobre Yo un marihuaño rico y tú un tigre pobre Mejor he visto aunque el valor me sobre Tú tengo ya y era di que el que la corre Prepotente, te picamo' delante de la gente Lamo' saco de chumbimba, no le paramo' al teniente Que tú, que tú las pones, donde, 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 gente Tengo la corriente que te tiene el fondo de la mente Compa, no le pares, en la calle somos animales No haga bulto, no le sale, los cueros compran pedales El brujo con el vampi y el piquete sobresale Mujeriga, tengo pares, no te doy si no te sale Ja, prepotente, hijo de tu maldita mai Venga, venga. Venga, no, venga. Dito de la cabrera, venga. Venga, venga, venga. Dito de divide. Dito de la cabrera, venga, brita. Tienen cada taza de rap pa' su manga. Sí, ¿eh? Dame los días. Amba, ain a ti, Scott. Nesa bruja mayor. Comparte, dale like. Que es banditito y malito. A ver, chica, hoy. Es hombre de los palos. Los patrones, ahí, que no quieren salir. Si la compañera, guay, si el reto Vamos allá